Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy hablaremos acerca de Keigo Abe. Lamentablemente por problemas de copyright, el anterior video que hice acerca del Sensei Keigo Abe tuvo que ser retirado. Bueno, también aprovecho para mostrarles la nueva camiseta de Ladera, nuestro auspiciante oficial. Bien, Keigo Abe nació el 28 de octubre de 1938. Falleció el 21 de diciembre de 2019. Fue un destacado maestro japonés de Karate Shotokan que fundó la Asociación de Karate Shotokan de Japón en 1999. Y es su instructor jefe. Tiene el rango de noveno dan en karate. Fue alumno directo de Masatoshi Nakayama y fue instructor señor en la Japan Karate Shotokan. Como bien ya dijimos, Abe nació el 28 de octubre de 1938 en la ciudad de Iyoshi, prefectura de Eime, en la isla de Shikoku, Japón. Los antepasados de Abe incluían samurái. Ha contado un incidente del pasado en el que dos ladrones entraron a la casa de su familia y dijeron, mi familia los mató. Las dos tumbas todavía están en pie cerca de mi casa. En 1953, a la edad de 15 años, comenzó a entrenar en las artes marciales de Karate y Yun. Inicialmente comenzó a estudiar el estilo de Karate Shito Ryu. En 1956, Abe ingresó a la Universidad Nihon en Tokio. Estudió ingeniería y se graduó cuatro años después. Comenzó a entrenar en el Han Bu Dojo de la asociación japonesa de Karate JK en 1958 bajo la dirección de Masatoshi Nakayama. En una entrevista en el año 2000, dijo Nakayama Sensei hablaba muy en serio. Nos entrenó muy duro y siempre nos alentó no sólo a entrenar duro, sino a estudiar intelectualmente lo que estábamos entrenando y su hincapié en entendernos a nosotros mismos y ser buenos seres humanos. En 1961, Abe tuvo un encuentro en la Japan All Karate Championship, un torneo notable contra Keinosuke Noeda, en el cual lastimosamente perdió por decisión después de seis prórroves. Se graduó del programa de formación de instructores de la JK en 1965 y fue miembro del equipo de instrucción del Han Bu Dojo de la JK durante mucho tiempo. Al igual que otros en Shusei, instructores juniors, en la época Abe practicaba sus técnicas en las calles contra gángsters locales para mejorar sus habilidades de lucha. A través de Nakayama, logró trabajar en la película de James Bond Sólo se vive dos veces de 1967. Nakayama había sido invitado a aparecer en la película, pero no pudo hacerlo debido a compromisos anteriores por lo que recomendó a Abe. Nakayama escribió que los puntos fuertes de Abe eran su técnica de puño trasero y su uso del distanciamiento. Puntos fuertes también notados por otros años más tarde. Tenía un récord logrado como competidor de torneos de karate ocupando el primer lugar en el campeonato nacional inaugural de la JK. El primer lugar en la competencia por equipos en el torneo internacional de la amistad de la JK de 1971. Y el primer, segundo y tercer lugar de la Federación Nacional de Karate de Japón en campeonatos en representación de turismo. Abe tenía una estrecha relación laboral con Nakayama. Se beneficiaba de su conocimiento técnico y lo ayudaba con la enseñanza. Fue uno de varios instructores que demostraron técnicas en los libros de karate de Nakayama. En 1985, dos años antes de la muerte de Nakayama, Abe fue nombrado director de cualificaciones de la JK. Después de la división de la JK en 1990, se convirtió en el director técnico de la JK, fracción Matsuma. Fue responsable de formular las reglas del torneo de Ipon Shobu, que utilizan la mayoría de los competidores de karate Shibokan en la actualidad. Abe renunció a la JK fracción Matsuma el 31 de enero de 1999. El 10 de febrero de 1999 formó su propia organización, la Asociación Japonesa de Karate Shibokan, JSKA. Cuando se le preguntó acerca de su organización en el 2000, dijo, a diferencia de la mayoría de los líderes de las organizaciones de karate, no quiero que mi organización crezca mucho. Organizaciones muy grandes significan problemas muy grandes. Quiero una organización más pequeña donde pueda ser una parte activa de la vida de todos y se pueda mantener un alto grado de calidad. Con respecto al entrenamiento en múltiples artes marciales, Abe ha dicho que en los viejos tiempos los Bushi, guerreros, entrenaban en quizás 18 artes diferentes por necesidad del campo de batalla. Y sí, recomendaría el entrenamiento cruzado. Aparte del karate, también practicaba Iaido desde hace más de 30 años y también enseñaba esta arte marcial. A sus 60 años todavía entrenaba 4 o 5 mañanas cada semana involucrando la práctica de karate y entrenamiento con pesas, además de enseñar karate en Tokio. Abe visitó Australia en enero de 2008 y Chipre en mayo de 2009. En 2010, Abe enseñaba en varios países europeos, sobre todo en el quinto campeonato mundial de karate de la JSKA en Portugal, además de visitar Suecia, Estonia, Irán, Israel, México y los Estados Unidos de América. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!